Sí, chicas, chicas, perdón, estuve en la tienda, pero es que quería vender algunas cosas. Vamos a esta casita, para ver qué nos darán. Porque no sé, creo que ese señor nos dará algo. Vamos a ver. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy el presidente del club de fans de Pokémon. Sí, vivo en vivo y directo. Pues, vale, es para un poco, un poco, yo estoy... ¿Qué es eso? Picante, vale. Has obtenido una pocochera. Vamos a ver, ¿qué es eso? Porque yo dije, ¿pococho? ¿Qué es eso? Parece como digo, ¿poco yo o qué? A ver, vamos a ver. No, está vacío, nada. Adiós, señor. Bueno, pues vamos. Si ven que a veces me tardo en subir los videos, pero es que también tengo que estar atendiendo a mi familia. Porque últimamente mi familia ha estado enferma y no. Por eso no me da la atención. A ver, vamos a ver con esta señora de acá. ¡Oh, es que se mea! ¿Vas a presentarte en alguna gala superconcurso? Pues espero que te diviertas. Fantina, la líder de gimnasia de ciudad corazón. También es toda una experta en gala superconcurso. ¿Qué? ¿Cómo lo sé? Pues verás, yo soy Fantina. Uy, podríais desearme, pero más adelante, para cuando seas mucho más fuerte. Ok, Fantina, yo entendí, Fátima. Pues vamos a las galas. ¡Eh, aquí está Telma! Ah, hola, antes me has salvado de un buen apuro. Hola, Marib. Hola, mamá. Ahí va, no me digas qué carcilada es tu madre. Entonces, debes de ser una estrella de super galas de concurso, ¿no? Bueno, yo no sabría qué decirte. Nunca me ha contado a Marib nada sobre las galas de concurso. Me sorprende ver que ya os conocéis. Ah, antes de que se me olvide. Me gustaría agradecerte lo que hiciste antes por a mí. Acepta este sello. Un sello bonito. Usalo para decorar la cápsula de alguna de tus Pokémon cuando participes en los concursos. Ya verás que bien. Como alguna de las cosas, te animo a que participes. Son de lo más divertido. Si prefieres ver cómo funciona, primero puedes apuntarte a algún ensayo. Hola, Casilda. Me alegro de verte. Hasta luego. ¿Casilda? Se llama mi mamá, ¿sí? Te asupere de verme aquí, Marib. Estaba aburrida en casa y decidí hacer una espadita a Cielo Corazón. La verdad es que yo tampoco me esperaba de encontrarte a ti, cielo. Como que estás pensando en participar en una gala super concurso. Espero que no con esa ropa. Debes ser tan elegante como tu Pokémon. Anda, toma. Con esta tienda causará sensación. Conjunto de gala. A ver. Porque el conjunto de gala Pokémon Sofirolfa me gusta demasiado, en serio. Estoy convencida de que quedará bien. Pues de todo lo que elegí yo. Espero que lo disfrutes concursando. Seguro que aprendes muchas cualidades para tener un Pokémon. Sería una experiencia muy enriquecedora para ti. Bueno, te dejo, cielo. Adiós. Mamá. Hola, señor. Has venido a apuntarte a una gala super concurso. Ah, y tienes una Pocochera. Pues voy a regalarte un fantástico Pocochu para que te dé suerte. Pocochu suave. Ok. Es que yo digo Pocoyo en vez de Pocochu. Vamos a darle un Pocochu. Dar a Pogetit. Porque yo quiero que concurse ella. Delicioso. Que te encanta todo el bien. Bueno, aumenta todo. Carisma, belleza, dulzura, ingenio y dureza. Esperamos un segundo, chicos y chicas. Gracias.